Gracias por estar conmigo mi amor, la verdad que por asentarme con tu pareja, la verdad que me siento honrado, realmente me siento honrado. Gracias mi amor, por la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Estas eran las palabras que representaban el tradicional beso de los ahora esposos García, ya que con estrictas medidas de bioseguridad por el COVID-19, ni la mascarilla, fue obstáculo para sellar el paso más importante de sus vidas. Ambos lucían impecables, y ante la mirada de otras 30 parejas y el alcalde de San Salvador, dieron el sí acepto. Le doy a Leonardo García, queréis por esposa a Maricela Antonia Alvarado Marroquín. Sí, la acepto y quiero decirme que me siento honrado de haberme venido como su pareja. Maricela Antonio Alvarado Marroquín, queréis por esposo a David Leonardo García. Primero Dios nos regale lo que nosotros deseamos, no amo ni amor, si lo acepto, lo acepto en mi vida, en mi hogar, en mi corazón, hoy, mañana y siempre. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios por tenernos aquí, a él y a mí, la verdad es la cosa que pues, este sí es un paso muy importante para nuestra familia, nuestro hogar. Yo pienso que todo hombre en su momento a lo mejor se resigna, se resiste, pero sin embargo empezamos ya cosas diferentes y este día es toda la excepción. La felicidad de estar formalmente casado se realizó durante las bodas colectivas que ejecuta la Alcaldía de San Salvador. El amor se cultiva día con día y debe de ser así para que triunfe. Creo que es un complemento importante. Las personas tenemos que entender que esto es la base de la sociedad. Y nosotros creemos firmemente que de aquí nosotros podemos crear la sociedad que nosotros queremos. El sentimiento de felicidad era desbordado por las parejas, quienes debido a la pandemia del coronavirus, en lugar de besos, utilizaron palabras y miradas como muestra de amor. Carlos Antonio Reyes, ¿queréis por esposa a Cándida Gómez Guzmán? Sí, acepto mi bolsita. Cándida Gómez Guzmán, ¿queréis por esposo a Carlos Antonio Reyes? Sí, acepto. Con todo mi bolsita. Las bodas colectivas es un ahorro económico significativo para las parejas que buscan contraer matrimonio civil. Si usted desea ser parte del siguiente grupo, puede acercarse al estado de registro familiar de la comuna y seguir el trámite correspondiente. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.